Vamos a presentar a Javier Hernández Borges y Javier González, dos investigadores del grupo de investigación en química analítica aplicada. Buenos días a todos y a todas y bueno agradecerles que estén aquí en estas jornadas en el que los grupos de investigación de la Universidad de La Laguna pues abrimos nuestras puertas. Yo les voy a presentar la investigación que hacemos desde el grupo de investigación en química analítica aplicada que dirijo. Voy a ser yo, Javier tiene unos pequeños problemas de conexión porque yo en la Universidad está la red un poco caída, entonces voy a presentarlo yo en nombre de los dos. Pues el grupo de investigación que coordino, como decía el grupo de investigación química analítica aplicada está formado por investigadores e investigadoras jóvenes y es un grupo multidisciplinar. Somos tanto hombres como mujeres y es multidisciplinar en el sentido desde que hay desde químicos, químicos analíticos, biólogos marinos, edafólogos, ambientólogos, físicos e incluso oceanógrafos físicos. Es un grupo interdisciplinar que desde el año 2018 venimos trabajando sobre todo en una línea de investigación sobre la temática de los microplásticos. Tenemos más líneas de investigación, digamos más orientadas al ámbito de la química, el desarrollo de nuevos métodos, pero quiero quizás, como son muchas las cosas, quiero quizás centrarme más en esta que creo que les pueda resultar de gran interés y si tienen también interés en conocer nuestras otras líneas pues pueden visitar nuestra página web. Dentro de esta línea de investigación nosotros lo que hacemos es desarrollar nuevas metodologías para la determinación de microplásticos en el medio ambiente. Voy a ir adelantando un par de cositas, los microplásticos los tenemos en todos los compartimentos ambientales, en el suelo, en la tierra, en el aire, incluso en la biota y para determinarlos pues necesitamos desarrollar metodologías analíticas. También llevamos a cabo diversos estudios de monitorización de la presencia de microplásticos en el medio marino y en organismos vivos de Canarias. Nos queremos centrar específicamente en el medio ambiente de Canarias y les voy a poner algunos datos más adelante por si les resulta también de interés y creo que así pueden entender mucho mejor lo que hacemos. Y también desde hace muy muy poquito, prácticamente unos meses, pues estamos estudiando también la efectividad de los tratamientos de aguas residuales para eliminar o retener microplásticos porque es una cosa también interesante. Voy a tratar de poner un poquito de orden en todo esto. Como les decía, pues los microplásticos están presentes en todos los compartimentos ambientales. Los encontramos en las aguas, en los suelos, en el aire y puede pasar de uno a otro y de ahí que los científicos hoy en día hablen de la existencia del ciclo del plástico. El plástico está tan metido en el medio ambiente que es extremadamente importante realizar todo ese tipo de estudios que yo les acabo de comentar ahora mismo, ¿no? Monitorizar la presencia de microplásticos, ver cómo pasan de un medio a otro, ver qué efectos puede tener sobre la biota, sobre el suelo, etcétera, etcétera, ¿no? Y en ese sentido estamos nosotros centrados en llevar a cabo este tipo de investigación. El medio marino, como ustedes saben, es probablemente aquel en el que es más clara la evidencia de los microplásticos, la presencia de los microplásticos. Probablemente muchos de ustedes, cuando hayan ido este verano o veranos pasados a la playa, pues hayan visto en algún momento una pequeña hilera de pedacitos de colores, por decirlo de alguna manera, que llaman bastante la atención, ¿no? Y es precisamente el medio marino donde más los vemos. Esta es una imagen de Playa Grande, en el Porís, aquí en Tenerife, que la tenemos apadrinada en nuestro grupo de investigación, porque constantemente estamos haciendo trabajos de investigación, ¿no? Y esto, precisamente, pues es un día de esos negros en los que llegan muchos microplásticos, ¿no? Pero, ¿qué es un microplástico? Voy a tratar un poquito de aclararlo antes de avanzar, porque igual pensamos que es una cosa y no lo es. Llamamos microplásticos aquellas partículas plásticas de pequeño tamaño, con un tamaño comprendido, básicamente, entre una micra y 5 milímetros, en su dimensión más larga, ¿no? Para aquellos que no estén muy bien situados en lo que es una micra, pues aproximadamente 2.000 veces más pequeña que la cabeza de un alfiler, ¿no? Imagínense, o sea, eso ya ni se ve, ¿no? Por debajo de la micra hablamos de nanoplásticos, ¿vale? Y por encima de 5.25 milímetros hablamos de mesoplásticos y por encima de 25 milímetros hablamos de macroplásticos, ¿no? En la dimensión inferior, esa de una micra, existe una cierta controversia, ¿no? Porque, claro, si realmente nos fijamos en el término nano, el término nano, pues se suele referir no a una micra, sino a 0,1 micra, ¿no? A lo que son 100 nanómetros, ¿no? Entonces, bueno, hay una cierta controversia de que debería fijarse más abajo, pero, bueno, sea como fuere, pues microplásticos, por lo general, hablamos de partículas de menos de 5 milímetros, ¿no? Bueno, existen dos grandes grupos de microplásticos. Para entender lo que les voy a poner a continuación, pues necesito un poco que vean esto, por si no están familiarizados. Por un lado están los microplásticos primarios, que son aquellos que se fabrican ya con ese tamaño, ¿no? Y en este sentido tenemos, por un lado, las pellets o las granzas, que son la materia prima de la industria plástica. En algún lugar del mundo hay fábricas de pellets, de pequeñas bolitas de plástico, se llenan contenedores, estos contenedores se transportan por el mar normalmente y llegan a las fábricas, y en las fábricas de plástico ya se calientan y se moldean y se obtienen los productos plásticos que todos conocemos, ¿no? También están, por otro lado, los microplásticos primarios, las denominadas microbits, que son pequeñas esferas también que contienen los productos de higiene personal, sobre todo para crear un efecto, digamos, esfoliante. Y en este sentido, pues, se están liberando directamente ya con este tamaño al medio ambiente, ¿no? Aunque ya hay muchos países que han prohibido el uso de las microbits en los productos de higiene personal. Para que se hagan una idea, estas son las pellets vistas directamente en una lupa, ¿vale? Estas están bastante degradadas, normalmente las puede haber de todos colores, pero sobre todo las hay transparentes y conforme están más tiempo en el medio ambiente, se van amarilleando, ¿vale? Y se van degradando como estas que vemos precisamente aquí, ¿no? No sé si recuerdan probablemente, no sé si recuerdan algo que pasó en mayo de este año, probablemente sí, un carguero en Sri Lanka que se había prendido fuego en alta mar y empezaron a caer contenedores y contenedores al mar y algunos de ellos se abrieron y contenían pellets, contenían esas pellets o granzas. Y la imagen que dejaron en kilómetros y kilómetros de playa de Sri Lanka era precisamente esta que vemos aquí, ¿no? Ven todas esas bolitas pequeñitas. Pues esos son microplásticos primarios que los producimos nosotros y se liberan. Luego están los secundarios que son los que se producen por la fragmentación de los plásticos de mayor tamaño. Y aquí entra en juego, pues, la alta temperatura, la presencia de oxígeno en la atmósfera, la radiación ultravioleta, ¿vale? La luz del sol. Todo esto debilita al plástico en algún momento y al final, unido a la degradación mecánica, a los choques, a los golpes, las abrasiones, etcétera, etcétera, acaban fragmentándose en plásticos de menor tamaño. Pero no todos los microplásticos son iguales. Y en ese sentido, hacemos una clasificación como la que les he mostrado en la diapositiva, hacemos una clasificación en espumas o foams, que digamos que ustedes al apretarlo, pues, va cambiando su, cambia su forma. El representante más claro es el polistireno, el corcho blanco, ¿vale? Luego están los films, que un film puede ser, por ejemplo, un trozo de una bolsa, las fibras o los hilos, que son también, que tienen ese, también ese aspecto. Luego tendríamos las pellets o granzas, que son los microplásticos primarios, y los fragmentos, que son aquellos que tienen bordes irregulares. Pues bien, las formas, colores y tamaños de los microplásticos microplásticos nos dan una idea de cuál es el origen y cuánto tiempo llevan en el medio ambiente. Por eso los clasificamos siempre en base a sus formas, a sus colores y a su tamaño. Quiero resaltar también que un tipo de microplástico bastante, muy, muy, muy presente en el medio ambiente, son las microfibras, que provienen precisamente de los lavados de ropa, de nuestra ropa, ¿no? Nuestra ropa tiene, muchas de ellas son sintéticas, otras son naturales, como el algodón o el lino, pero también se tiñen, ¿vale? Y luego también hay semisintéticas a partir de celulosa tratada, digamos, químicamente tratada, pero que en definitiva se acaban liberando al medio ambiente, sobre todo a través de las aguas residuales, ¿no? Bien, pues, dicho esto, puesto así un poquito en contexto, ¿vale? Les voy a explicar brevemente la investigación que hacemos dentro de un proyecto que se llama Implamac, igual lo han oído, que últimamente estamos mucho también en la prensa, con lo que pretendemos saber qué microplásticos llegan, cómo llegan, cuándo llegan y en qué cantidades a todos los archipiélagos de la Macaronesia. Y también queremos mejorar el conocimiento público en materia de contaminación por plásticos, por eso este tipo de charlas, pues, nos ayudan incluso también a cumplir los objetivos del proyecto. Aquí tienen una imagen de todos los socios del proyecto, tenemos investigadores en Canarias, en Azores, en Madeira, en Cabo Verde, que están llevando a cabo muestreos en 46 playas, hasta ahora hemos hecho 154 muestreos, para que se hagan una idea, y 1.378 muestras. Ayer mismo presentábamos en una jornada, que pueden ver incluso también por YouTube, todos los resultados del proyecto, ¿no? Pues a nosotros en particular nos corresponde analizar todas estas 17 playas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, y en particular, pues el hierro, la bomera y la palma, pues hasta ahora, hasta este proyecto, no habían sido estudiadas para nada, ¿no? Y en el caso de Tenerife, contamos con Playa Grande, que es el punto negro por excelencia de microplásticos de Canarias, puedo decirlo así, y a raíz de este proyecto hemos encontrado también la presencia de microplásticos en, la presencia de otro punto negro en el hierro, en arenas blancas. Brevemente, de los primeros resultados que tenemos, estos son los gráficos de distribución por colores en todas las playas, predominan fundamentalmente los fragmentos, 79%, las pellets, hay muchas pellets también en la provincia, en torno a un 16%, y esta es la distribución por colores, que nos llegan fundamentalmente blancos, ¿vale? Blancos, también algo de amarillo, negro, ¿no? Llegan sobre todo blancos porque han perdido muchísimo el color, y todo esto nos indica que estos tipos de plásticos han estado dando la vuelta en el océano, sobre todo en el océano, en el Atlántico Norte, muchísimo, muchísimo tiempo. Y si se fijan, ahí les pongo el dato del número de microplásticos por metro cuadrado que en este último año ha tenido playa grande, 1.119 ítems, o sea, 1.119 partículas de plástico por metro cuadrado, con lo cual eso es muchísimo, ¿no? ¿Y qué microplásticos estamos encontrando? ¿De qué composición? Fundamentalmente polipropileno, PP, que tienen ustedes ahí, y polietileno, PE, que son los dos tipos de plásticos más producidos a nivel mundial, y como también tienen una baja densidad y flotan, pues son precisamente los que encontramos en el mar, ¿no? Luego nosotros también estamos interesados en analizar, pues la presencia de estos contaminantes en la biota, porque los microplásticos han entrado también en la cadena alimentaria, en la cadena alimentaria marina, ¿no? Hay microplásticos en el zooplankton, en peces, en invertebrados, nosotros hemos llevado, estamos llevando a cabo estudios, por ejemplo, en doradas y lubinas de piscifactoría, y hemos encontrado en los estómagos una media de 1 o 5 microplásticos por individuo, ¿no? Son de piscifactoría porque es más fácil tener acceso a ellos durante todo el año, pero no quiere decir que los peces de piscifactoría tengan más microplásticos que los peces salvajes, ¿no? Esto es algo falso, que en algunos momentos se tiende a pensar, pero no es cierto. Y fundamentalmente son esas fibras, esas microfibras de las que yo le hablaba, azules y negras. También hemos analizado, para que se hagan una idea, microplásticos en erizo, en el erizo diadema, que acaba prácticamente con todos los fondos marinos, pues también hemos encontrado en erizos del porís y en erizos del tajao, pues hemos encontrado unos 9 o 10 fibras, también siempre fibra, fundamentalmente en este caso azules y transparentes de menos de 500 micras, ¿no? Las hemos encontrado y en este caso encontramos muchas de ellas que son de naturaleza celulósica, como les decía anteriormente, ¿no? Pero los microplásticos están también presentes en los suelos y en la atmósfera, ¿vale? Los encontramos también en los suelos, los encontramos también en la atmósfera. En los suelos pueden aparecer por depósito, porque si están en la atmósfera acaban cayendo por deposición seca o por deposición húmeda, con la lluvia o con la nieve, y también a través de las aguas residuales, si regamos con aguas residuales y fertilizamos con lodo, como las depuradoras, de momento no tienen la capacidad de eliminar en su totalidad los microplásticos, pues podemos contribuir a dispersarlos más en el medio ambiente, incluso también por el tráfico rodado, ya que nuestros coches, las gomas de nuestros coches, están hechos también de plástico. En la atmósfera, les decía, de posición húmeda, ¿cae con la lluvia, cae con la nieve? Pues nosotros estamos estudiando si en el Parque Nacional del Teide, con las dos últimas nevadas que hemos tenido, ha caído o no microplásticos. La realidad es que hay microplásticos muchos, sobre todo cuando vamos nosotros a disfrutar de la nieve, ahí en la derecha, en la imagen, en la imagen de la derecha tienen señalado unos puntitos, no sé si lo ven bien, azules, que son realmente microplásticos que han quedado ahí de alguien que se tiró en algún momento con algo, se tiró en algún momento por la nieve y con el roce, pues obviamente ha dejado ahí microplásticos, ¿no? Algo característico de los microplásticos es que retienen en su superficie contaminante. En este sentido, en el medio marino, por ejemplo, actúan como esponjas, eliminan los contaminantes, ¿no? Pero la gran pregunta es, ¿y si lo ingiere un organismo? ¿Ese contaminante puede pasar a sangre? ¿Puede estar siendo tóxico para ese organismo? Bueno, esto es algo que se está todavía estudiando y que nosotros también estamos trabajando en nuestro grupo de investigación. Y también, por último, quiero destacar algo que no todo el mundo tampoco sabe, que los microplásticos crean a su alrededor una, lo que muchos científicos han llamado una plastiesfera, es decir, una, digamos, una capa de biofilm en la cual proliferan multitud de microorganismos, entre ellos microorganismos patógenos como Chirichacoli, Brivio, etcétera, etcétera. Y es importante saber qué tipos de microorganismos están llegando junto con los microplásticos. Y en este sentido estamos también llevando a cabo estudios de este tipo en colaboración con el Instituto de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias. Bueno, para terminar, espero no haberles atorrollado mucho. En base a todo esto que nosotros estamos viendo, a mí me gusta siempre terminar las charlas diciendo que, bueno, que el problema de los plásticos, de los microplásticos en particular, es muchísimo mayor de lo que parece. Los tenemos en todos lados, los estamos ingiriendo, ya hay microplásticos en los alimentos, se han encontrado microplásticos en heces humanas, en pulmones e incluso en la placenta, ¿no? Ya desde pequeños estamos en contacto con los microplásticos y es importante tener en cuenta que todo aquello que nosotros, todas aquellas actividades que nosotros hagamos en nuestro día a día pueden tener un efecto negativo sobre el medio ambiente. Por eso me gusta poner eso, de que no tiremos nada, que el mar empieza aquí. Muchísimas gracias a todos por su atención.